Pase una noche escribiendo una cartita para explicarte vidita mi querer frases bonitas que hablaban con ternura de tu atrayente figura, tu encanto de mujer pero no pude terminar esa cartita para poderte vidita convencer y tantas cosas en ella te decía que al final ni yo entendía y la tuve que romper Churrasca, mi churrasquita, yo no encuentro otra palabra que mejor la puerta me abra para expresarte mi amor ahora que siento que se abriga en mi un cariño lo confieso como un niño así estoy Churrasca, mi churrasquita entendés esta palabrita que te dice tantas cosas y abrí tu corazón No ando con vueltas y te hablo con franqueza temo perder la cabeza y el valor Pasé las horas consultando diccionarios, libritos, epistolarios y formularios de amor pero en ninguno de esos libros con versitos encontré mi amor escrito con calor No hubo un poeta que me diera un buen consejo por eso derecho viejo yo me haré entender mejor Churrasca, mi churrasquita yo no encuentro otra palabra que mejor la puerta me abra para expresarte mi amor Ahora que siento que se abriga en mi un cariño lo confieso como un niño así estoy Churrasca, mi churrasquita entendés esta palabrita que te dice tantas cosas y abrí tu corazón Churrasca, mi churrasquita Churrasca, mi churrasquita 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 Churrasquita